Oigan pues, hablando de estas cuestiones de bienestar, ya saben que aquí nos encanta comer pero también hay una cosa que últimamente, bueno, ya tenemos un problema a nivel mundial que es pues la obesidad y tener esta cuestión de que la gente no sabe cómo comer o muchas veces a lo mejor las emociones las está llevando a su forma de comer y eso le trastorna completamente entonces hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante cómo es que influye los sentimientos, cómo influye tu estado espiritual en tus hábitos y cómo influye en lo que es tu peso, obviamente, para estar bien y vamos a platicar nada menos que con la doctora Jania González que ella nos platica este tema de lo que es medicina funcional, ¿verdad? Así es, muchas gracias, gracias Roberto por la invitación, un gusto estar aquí contigo en la buena vida y pues nos encanta comer, empecemos por ahí nos encanta la buena vida pero pues como que hay mucha gente que se pasa y no está contenta a ver, platícanos un poquito cómo descubres este camino para llegar a la cuestión de que las emociones se influyen en tu forma de verte Bueno, pues hay muchas cosas súper interesantes y te agradezco de verdad la oportunidad de poder compartir con la gente este tema de medicina funcional que casi nadie conoce, que no se le ha dado Yo no lo había oído, te lo juro No, pues ni tú ni la gran mayoría de las personas, incluso mis colegas, ¿no? Ni los médicos realmente están al tanto de esto y es algo muy interesante porque siempre tratamos de atender enfermedades, ¿no? O sea, tienes diabetes y pareciera que todas las diabetes son iguales tengas 20 años o 50, midas 1.70 o midas 1.90 Seas hombre o mujer, seas mamá y tengas hijos o seas una mujer adulta independiente soltera O sea, y realmente el contexto interesante aquí es no tratar enfermedades, sino tratar enfermos y obviamente para poder individualizar el tratamiento de una persona tienes que conocer mucho más que solamente cómo está su estado de salud física, entre comillas y saber cómo está su salud personal, su salud espiritual, su salud emocional porque al final todo es un conjunto que se manifiesta pues en el cuerpo La mente, las emociones, el espíritu, todo tiene relación pero a veces es muy difícil hacernos conscientes de esto Entonces incluso hay muchas personas que cuando les preguntas, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿y cómo estás de estrés en tu vida? Pues lo normal, como si el estrés fuera de verdad algo normal Lo malo es que ya lo estamos viendo normal, ¿no? Eso, ahora el hecho de que todos lo tengamos no quiere decir que sea normal que pues de ahí la definición de normalidad que es cuando la mayoría de la población presenta algo, se dice que es normal pero definitivamente en este contexto, por lo menos te puedo decir, no es sano Simplemente esta cosa, ¿cómo nos ha solucionado? Pero ¿cómo nos estresa? Así es, así es O sea, a ver, vamos a ver, o sea, amigos ¿Quién no ha visto que tiene en Whats? Que ya lo leyeron y no te contesta Ya de entrada Te estresas, te estresas Y fíjate, algo súper interesante dentro de medicina funcional justamente es que una de las cosas que debemos de poner atención es ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Cómo está tu contacto con tu entorno? Que digo, ahorita tú súbete al metrobús, súbete al metro y ves a todo el mundo clavado en su pantalla No, ni siquiera al metrobús Todas veces ahí se me hace lógico Pero te ves para comer con alguien que tienes mil años de no verte O sea Y lo primero que haces es toparte con Exacto Y pues mira, te empiezo a contar detallitos, ¿no? Horrible Por ejemplo, el tema del celular Sí Pasamos muchas horas, bueno, celular y Netflix que también obviamente la adicción a las series Ay, Manolo Caro, qué mal nos has hecho Bueno, imagínate esto, ¿no? Como que estás pegado o al teléfono o a Netflix, ¿no? Hasta las 2 de la mañana viendo series picadísimo Y esos estímulos luminosos que llegan a tus ojos y a tu cerebro impiden que tú produzcas ciertas hormonas como la melatonina, por ejemplo que es una hormona que se encarga de regular la producción de cortisol durante el día Y el cortisol es una hormona del estrés Claro Entonces, al tú no tener una buena cantidad de melatonina por estar viendo televisión o celular en la noche que deberías de estar ya a oscuras alteras el cortisol y ese cortisol te predispone a obesidad a problemas de diabetes a enfermedades cardiovasculares ¿Me estás oyendo? ¿Ya sabes quién? No, sí Es que ya no voy a contestar mensajes A medianoche, por favor No, no, ya hay que dormirse a una hora decente, ¿no? Y mira, lo que decías al inicio, ¿no? De que a todos nos gusta comer y nos gusta comer bien pero creo que también tenemos un mal concepto de que comer sano es comer mal O sea, de sabor, que no es rico, que no es agradable Sí, que todo es servido Y no es cierto, ¿no? Comida de hospital, ¿no? Exacto Tu gelatina Lechuga y pechuga, siempre decimos nosotros, ¿no? O sea, ¿me vas a mandar a comer lechuga y pechuga? Digo, al ratito compartimos mis redes pero yo los invito a ver No, aquí están, de hecho ya deben de estar apareciendo Para que ustedes tengan alguna si tienen alguna duda, por supuesto por favor, chequen el perfil en Facebook que es Doctora, así, D-R-A Ania Con H, por favor González Y en Instagram para que también la sigan por favor D-R-A Ania Y yo ahí en mi Instagram Ahí está Comparto todas las recetas de lo que yo como ¿No? Porque está delgada, ¿eh? No es truco No es truco, no es la cámara No, y la cámara en guarda No, lo digo porque luego pasa que vas a que te entrenen y resulta que el cuate que te entrena pues no tiene el cuerpo tiene un cuerpo de charal o vas al que te va a poner a dieta y bueno, son como cuatro cuadras ¿No? No, no, no Y bueno, pues ahí justamente Ya de entrada no empiecen con ellos Trato de compartirles recetas ¿No? De lo que yo como para que vean que se puede comer rico pero saludable Oye, ¿qué ha pasado con la gente que tú has podido dar este la asesoría de lo que es la medicina funcional? ¿Qué cambios ha habido? Por ejemplo, sobre todo en esta cuestión de salud porque hay gente que muchas veces está muy angustiada por una por una porque tiene la salud comprometida y muchas veces también este los tratamientos son muy invasivos muy agresivos y además toda la carga social o en un momento dado también la cuestión de la de lo que implica mantener esa ese ritmo de enfermedad vamos entonces ¿cómo empiezas tú? ¿y en qué tiempo tú has visto una respuesta? cuando alguien realmente pone la disciplina y la voluntad para estar bien Bueno, es una pregunta muy interesante porque no ha sido nada fácil Me imagino porque además los hábitos ¿no? Es otra cosa Eso Mira, platicaba con un colega y fue una cosa súper interesante me dijo para la medicina tradicional a la que estamos acostumbrados voy a ponerte el ejemplo del paciente diabético ¿no? a ti te diagnostican con diabetes y entonces te compras el cuento de no se me va a quitar nunca ¿no? y esto es hereditario yo no tuve la culpa mis papás o mis abuelos eran diabéticos y no fue mi culpa y ahora como soy diabético siempre voy a ser obeso o me voy a morir ya o me voy a morir de diabetes me la voy a llevar pero maravilloso y entonces te tomas tu pastilla todos los días porque incluso el doctor te dice es algo que vas a tomar para siempre claro ¿no? y entonces tú te la tomas diario y de repente te echas tu refresquito de cola te echas tu panecito tu dulcecito al cabo me estoy tomando la pastilla y de todas formas me voy a morir y de todas formas no se me va a quitar entonces cuando llego yo con un abordaje funcional en donde te hago ver que si los genes importan por supuesto pero no son determinantes si tú mantienes un estilo de vida saludable esos genes no se prenden ¿ok? ahora ya se prendieron ya tienes puede revertirse es como la cuestión esta de que todos tenemos células cancerígenas claro o sea en unos se detona por qué se detona y en otros bueno son muchos factores pero bueno si me atrevo a decir que uno de los más importantes es el estilo de vida ok entonces yo te digo a ver vamos a controlar tu enfermedad paso uno controlarla paso dos que cambies de hábitos paulatinamente porque además debe de ser paulatinamente para que sean perdurables claro de nada me sirve a mí que un paciente decide ir al gimnasio de un día para otro una hora se va a lesionar si nunca ha hecho ejercicio y si ya es algo que no va a perdurar no tiene caso o sea el chiste es hacerlo como de una forma orgánica exactamente e irlo haciendo paulatinamente empieza con cinco minutos al día y a las dos tres semanas le subes a diez minutos para que vayas cambiando el chip de que es algo para siempre o sea no es mientras me curo ¿no? esto es algo que debes de hacer ya para siempre y a la par empezar a ser un poquito más consciente de tus hábitos o sea tampoco espero que de un día para otro si tomabas por ejemplo coca light un litro de coca pues bueno a lo mejor empieza bajándole ya compro chiquita ¿de qué consta? empieza bajándole a medio ¿no? o sea a lo mejor no es como de ya nunca más puedes volver a tomar pero que vayas gradualmente haciendo cambios ¿no? sí porque si hay una adicción en cuestión del sabor sí por supuesto o el café y todas estas cuestiones son malos hábitos ¿sabes? o sea se empiezan a hacer malos hábitos ¿no? y bueno muchos factores que obviamente son orgánicos tipo entre más edulcorantes tomes lesionas también las papilas gustativas alteras la flora gastrointestinal alteras al intestino y todo eso repercute metabólicamente sí que además déjenme decirles que una de las de las una aportación desde mi humilde este opinión de peatón ¿verdad? esta cuestión de que hay que cuidar lo que pues nuestra flora intestinal porque es nuestro primer sistema de defensa ¿no? y el más importante además o sea ahorita es la línea de investigación en todo el mundo más interesante y más grande además porque el intestino está relacionado con cáncer con enfermedades cardiovasculares con enfermedades metabólicas incluso con enfermedades neurológicas psiquiátricas y neurodegenerativas o sea del intestino depende casi casi que todo somos lo que comemos literalmente definitivamente literalmente entonces cuando empiezas a cambiar ese chip en vez de pensar como que es malo y vas a sufrir porque te privan de lo rico cambiar el chip a ¿qué le estás dando a tu cuerpo para que eso se manifieste en un verdadero estado de salud y entonces no se vuelve feo ni se vuelve triste se vuelve al contrario algo motivante pero hacer ese switch es de lo más difícil que hay fíjate que alguna vez bueno ahora hace como dos años que empecé con el hacer ejercicio la 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 coach me dijo deja de tomar coca un mes no sabes cómo adquirió otro sabor la comida o sea como que como que si me di cuenta o sea antes nada más percibía azúcar salado y ahora ya empiezas a diferenciar o sea fue muy interesante claro y luego a eso sumale a eso sumale por ejemplo tabaquismo que también el tabaco pues de alguna forma repercute en tu en tu nariz y el olfato y entonces el olfato está relacionado con el gusto y la vejez oigan déjenme decirles claro muchísimos signos de envejecimiento prematuro o por ejemplo dentro de la corriente de medicina funcional también está mucho el tema de los suplementos no de tomar suplementos justo para controlar el estrés oxidativo y ayudar a retardar el envejecimiento celular que es algo que nos va a pasar a todos pero pues como que la gente dice no pero si yo como bien para qué me suplemento no es que no o sea no es porque no comas bien es porque tienen un efecto adicional que tú le vas sumando y entonces es muy chistoso no a mí me da risa que la mayoría de la bueno no es de risa pues pero sé que es la costumbre no que la gente no te pone pero si le recetas 10 medicinas pero si le recetas hacer ejercicio meditar respirar y una vitamina C por ejemplo es como y eso para qué que raro no o sea como que para qué queremos eso se me llama mucho la atención porque tengo la manía de cuando cuando mandan un medicamento para mamá o para papá y cuando veo los las contraindicaciones digo oiga no inventen o sea está más de terror está más de terror a lo que el remedio el remedio o sea no se va a morir de esto pero se va a morir de todo lo que le va a hacer entonces hay que empezar con los buenos hábitos con los buenos hábitos y los buenos hábitos van desde dormir bien aprender a ver cuánto tenemos que dormir vamos a empezar 7 a 8 horas cancelada mi vida entonces 7 a 8 horas y de noche y a oscuras ah muy importante si porque luego mucha gente se duermen con el celular aquí yo conozco una que escribe como la una de la mañana te voy a decir bueno y este yo nada más volteo me va a regañar ahorita me va a regañar ya están poniendo los ojos grandotes no me contesten a esa hora por favor ok entonces 7 horas 7 horas y a oscuras oye pero hay una hora que debes de porque hay gente que dice ley no que tiene que ser antes de las 11 de la noche porque tiene empieza a trabajar la hormona del crecimiento de la 11 a la 1 mira no específicamente a una hora pero lo que si es cierto es que el tiempo que tu pases dormido debe coincidir con el tiempo de oscuridad más o menos digo obvio tu puedes poner un blackout y crees que está oscuro pero yo estoy hablando de la oscuridad del día o sea que de verdad sea la oscuridad del día oiga no les importa que estén en mi consulta con la doctora ahorita ahorita va a sacar ok dormir dormir bien segundo no brincarse el desayuno bueno ahí hay muchas corrientes a ver cuéntame porque hay gente que está a favor del ayuno hay por ahí una corriente que se llama ayuno intermitente a ver que tiene pues un respaldo científico interesante de cómo privar al organismo de nutrientes durante periodos entre 12 y hasta 24 horas puede tener impacto en algunas regulaciones hormonales e inflamatorias y de oxidación ok yo en lo personal no lo practico y no se lo recomiendo a mis pacientes porque yo uso otros tipos de abordaje pero si está documentado como tal entonces podrás saltarte el desayuno cuando estés en ese programa de tratamiento pero no porque decides no desayunar acabas de tocar un tema que además es algo que está muy en boga por las investigaciones que es nos enfermamos y envejecemos por la inflamación correcto correcto cómo puedes a partir de tus hábitos así en como en dos minutos hay que decir difícil decirlo en dos minutos le platicaba hace ratito a la producción que llevo prácticamente o sea 10 años estudiando o sea lo que hago ahora fueron 10 años de estudio y una combinada de medicina nutrición y pues este tema de medicina funcional que o sea como que cada uno tira para un lado y tratar como de juntarlos todos y poder concretar en una sola línea pero bueno lo que sí es cierto es que todos nos oxidamos diario ok eso es un proceso normal que ocurre en el cuerpo pero hay de oxidación normal a estrés oxidativo que es ya cuando no duermes bien fumas mucho tomas no haces ejercicio o haces demasiado porque eso también oxida mucho o sea el hacer maratones y iron man y cosas es un estrés oxidativo para el cuerpo exponerte a los rayos ultravioleta la contaminación el estrés emocional el estrés físico o sea eso hace que te oxides mucho más y eso envejece más rápido ya me cansé doctora no ya no puras malas noticias verdad pura tristeza ok y eso me pasa sabes o sea van a consulta y les empiezo a comparar y todo el mundo se espanta y es como mejor deme mi pastilla para toda la vida y ya ese es el problema que queremos la pastilla queremos la magia del día pero pero como le haces a ver así como algo que te ayude a bajarle a esa inflamación así como lo más fácil y práctico tomarte unos antioxidantes o sea para mí es lo más fácil que es la pastillita ahí está entonces primero tomar antioxidantes sin duda ¿no? segundo bajarle a lo que menos trabajo te cueste ¿no? o sea si tu tema es que fumas muchísimo bueno no vas a poder en este momento con eso pero entonces bájale al exceso de calorías bájale al exceso de grasas empieza a hacer un poquito de ejercicio para que le ayudes a tu sistema respiratorio y cardiovascular por eso te digo que es tan importante tomar agua ¿no? es tan importante tener una consulta de primera vez donde hables de todo esto porque entonces yo también te pregunto ¿qué estás dispuesto a hacer ahorita y qué no? porque pues maga no soy y tampoco nos vamos a hacer guajes los dos oigan entonces yo no sé de ustedes pero ya estoy anotado para la lista de la consulta con la doctora Hanna González y síganla en las redes y pues prácticamente ya no está comiendo el tiempo ¿verdad? ah tenemos cuatro minutos ah no aquí déjenme decir que cuatro minutos bueno te saben a gloria entonces y la calidad de vida se nota de inmediato en un proceso vamos a llevarlo de desintoxicación porque realmente estamos intoxicados exacto incluso hasta con los perfumes los tratamientos todo lo que te untas todo tiene tiene una lo que se necesita es como tener un buen hígado ¿no? sí tú decías hace ratito ¿no? de que somos lo que comemos y yo agregaría lo que respiramos y lo que untamos ¿no? o sea las tres cosas que son las vías de entrada al organismo y efectivamente como decías también el hidratarnos bien es fundamental para que el cuerpo el cuerpo está diseñado para desintoxicarse solo o sea es inteligente el cuerpo es súper inteligente ahí donde nos ven bueno este esta cosa sin yo este está inteligente entonces el cuerpo ¿cómo se desintoxica? con la función del hígado con la función del intestino la sudoración la transpiración y la respiración ¿no? pero entonces si tú le estás dando la materia prima que él necesita él solito va a hacer su proceso de desintoxicación uno de los programas que yo tengo de tratamiento es un mes de detox tal cual en donde yo le doy a tu cuerpo exactamente lo que necesita calculado por por tu peso por tu género etcétera etcétera y ese yo creo que es de mis tratamientos más pues más pedidos porque la gente nota inmediatamente o sea la semana ya se sienten diferentes claro y los restringo en calorías porque bueno la gran mayoría de mis pacientes van por temas de sobrepeso u obesidad entonces aunque están comiendo mucho menos de lo que habitualmente comen se sienten con más energía claro ¿no? porque al final el cuerpo produce la energía de una forma mucho más eficiente eso que mencionas es muy importante porque muchas veces pasa que lo que nos hace falta es energía o sea también entonces por más que le metamos fibra este lechuga y de repente dices no puedo y es que no es que no comas porque al revés el problema en México es que comemos de más pero como es una comida inflamatoria muy alta muy alta en grasas malas muy alta en exceso de azúcar y azúcares aparte artificiales o no provenientes de las frutas por ejemplo ¿no? y entonces todo eso inflama oxida muchísimo al cuerpo y no permite que tus células produzcan energía eficientemente entonces les llamamos calorías vacías que si son calorías pero que realmente no van a manifestarse como pila ¿no? o sea como energía realmente se nos acabó el tiempo odio esto pero bueno estás súper invitada para que nos platiques un poco más me parece muy importante lo que estás haciendo y que bueno que que toda esa investigación la llevas precisamente a una cosa que si es muy importante ¿no? que la gente sepa que también estas cosas que no vemos pero que si pensamos están afectando y sobre todo en algo que que curiosamente es un círculo vicioso porque puede ser un problema de autoestima también claro mira a mí de verdad estos minutos para mí son mega valiosos porque más allá de que lo puedo aplicar en la consulta que la verdad no he podido hacerlo bien porque la gente todavía está muy renuente pero yo creo que siempre poco a poquito esto se va difundiendo la gente lo empieza a escuchar claro y al rato no sé en cuánto tiempo pero al rato la gente lo va a aceptar entonces ahorita como que yo me comprometo más a la difusión y empezarlo a a promocionar nada más no digas que a mí si me vas a hacer caso en la consulta ok nadie oye no pero está me parece muy bien que bueno que estás y aquí estamos súper abiertos en la buena vida porque se trata que comamos muy correctamente a gusto pero que también balance equilibrio duremos tampoco es privarte de todo lo que te gusta pero entonces buscar la compensada si porque no sabes a mí digo a pesar de que me dicen adiós ya no que ya no hable bueno Roberto Yáñez la buena vida nos estamos viendo la doctora Jania González síganla en sus redes bye bye no pues radio tv punto mx presenta no pues no pues no pues Gracias.